Hay luto en el periodismo cesarense. Falleció en las últimas horas el comunicador, locutor, presentador, escritor y además docente William Rosado. Sus amigos lo recuerdan de gran manera. Tras varios días de luchar contra el COVID-19, murió la madrugada de hoy el locutor y periodista vallenato William Rosado Rincones. Rosado, como lo llamaban de cariño sus amigos inicialmente, estuvo en su casa tratando de recuperarse del virus, pero debido a complicaciones fue trasladado a la clínica de alta complejidad, donde murió la madrugada de hoy. Tenía 61 años, los que cumplió el pasado 10 de abril. Nació en Valencia de Jesús e hizo parte de la Hermandad de los Nazarenos. Estudió locución y producción de radio y televisión en Bogotá. Años más tarde, cuando regresó a Valledupar, estudió comunicación social en la UNAD, universidad en la que posteriormente dictaba clases como docente. Fue uno de los más destacados locutores y periodista de Radio Guatapurí, emisora a la que prestaba sus servicios como voz del noticiero La Tribuna del Cesar y en el programa de música Vallenatos del Momento que presentaba a las 10 de la mañana de lunes a viernes. Se caracterizó por siempre tener una sonrisa amable. Era un hombre caballeroso, cariñoso y amante de las letras. Despedimos hoy a un colega, un amigo, un hermano, otro más en la lista de los que el COVID se ha llevado. Pero William Rosado, ese profesional de las comunicaciones, locutor, escritor, repentista como era él, seguirá con nosotros. Un homenaje permanente. Rendiremos todos a William Rosado. Su vida como locutor la inició en la desaparecida emisora Radio Reloj junto a sus colegas y amigos Edgardo Mendoza y Aquiles Hernández. También fue presentador del Festival de la Leyenda Vallenata, al que llegó gracias a Efraín el Mono Quintero quien le dio la oportunidad. Era un conocedor del vallenato, en especial de la obra musical de su paisano Calixto Ochoa, a quien le hizo el libro El Mundo de Calixto y dejó para publicación la obra Juglares. Hoy despedimos a un colega, William Rosado Rincones, un legado, una persona a quien conocimos desde niño en Valencia de Jesús y luego en este trasegar de las comunicaciones en Radio Reloj, Radio Valledupar, que era filial de Caracol. Posteriormente, por muchos años, más de 16, 17 años, en Radio Guatapurí, en la tribuna del Cesar, compartiendo con él madrugadas, tardes, muchas batallas periodísticas, jornadas duras y siempre con un buen humor. Qué humor, qué humor, un humor fino, tranquilo, esa tranquilidad para mirar, para hablar. Un cosechador de amistades. Lo convencí hace algunos años de estudiar comunicación social en AUNAT y convencimos a una playa de locutores que hoy son periodistas. Pasen a tumba de William Francisco Rosado Rincones. Era un cronista, las que plasmó en diarios como el extinto vanguardia liberal y diario del Cesar. También era verseador y en los cumpleaños acostumbraba a hacerle versos a sus amigos y a temas de actualidad. Hoy, Valledupar y el gremio de periodistas lamenta su partida y desde aquí enviamos un abrazo solidario a su esposa, Eddie Martínez, y sus hijos, Ginny Lisset, Carlos William y Jorge Ignacio. William Rosado integraba el Club Bololó, creado por un grupo de periodistas de la ciudad, quienes se congregaban aquí, en este lugar, para contar anécdotas y aconteceres del diario Vivir. William lo recuerdo, lo llevaré siempre en mi recuerdo, en mi mente, siempre como lo conocí. Cuando él llegó aquí la primera vez, estaba yo recién llegada acá, a tomarse una cerveza, hasta me dijo, mamando gallo, Amparo, ¿será capaz de fiarme 20 mil pesos? Y yo, claro. De una vez le vi la confianza y él me brindó confianza. Para mí ha sido una excelente persona y seguirá siendo, aunque el Señor se lo haya llevado, seguirá siendo una gran persona para todos nosotros. Sobre todo para mí me va a dar duro, porque siempre lo veía llegar. Amparo, dame mi café, siempre para acá, él decía que esta era la segunda casa de él. Te entraba con esa confianza, el día que estaba tomando, iba a la cocina, comer algo, pasaba para el patio, se metía a los cuartos a mamar gallo, pero bueno. Aquí hacía reír a uno con los compañeros, siempre a veces le sacaba la checa a uno, como dice, pero bueno, pura mamadera de gallo. Pero William, ¿para qué? William nos va a hacer mucha falta, no solamente a uno, sino a muchas personas. Bueno, sin dudas, William lo recuerdo como un ser alegre, cargado de generosidad, de nobleza, muy espontáneo, un hombre muy caribe. Creo que encerraba en su ser la esencia del hombre caribe. Era un hombre desprendido, un hombre de un corazón gigante, pero también era un gran profesional, sin dudas. Un referente de la radio, del periodismo, de la locución en Valledupar, no solamente en Valledupar, sino en el Cesar y en toda la región. Una de las figuras más rutilantes que tuvo el gremio de los comunicadores en el departamento del Cesar. Lo recordamos con cariño, con inmenso amor, siempre compartimos todo momento, en las buenas, en las malas, en las fechas especiales. Creo que nos deja una marca, pero también nos deja un legado importante y es seguir sus pasos, con ética, con profesionalismo, con responsabilidad, con entrega y pasión por este arte, por esta profesión, como siempre nos lo enseñó el maestro William Rosado Rincones. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.